Siguiendo con los niveles de poder de Alphabet Lore, hoy toca la letra K, un personaje sumamente interesante en esta historia. ¿Cuáles serían los niveles de poder de esta letra? Es momento de averiguarlo. Vemos la forma minúscula de la letra K. Como apreciamos, este personaje estaría en su forma larva, ya que al parecer, él sería un insecto desde su nacimiento. La letra K se llenaría de una corrupción extraña al crecer un poco. Se dice que esta etapa tan solo es parte de su crecimiento de convertirse en larva y pasar a ser un insecto adulto. La letra K se vuelve una mayúscula. Él pasaría a ser de color amarillo, siendo amigable con todas las letras que lo rodean. En una parte, la letra K revela que tiene el poder de volar, siendo un plus enorme para este personaje, ya que pocas letras sin poderes especiales eran capaces de hacer esto. Por eso, en un hecho triste, la letra F usa el poder de la K para que él pueda volar, provocando un gran daño a esta letra. Después de esto, la letra K se distorsionaría otra vez, y a pesar de elevar sus poderes, él estaría pasando por un segundo crecimiento algo doloroso. Al desarrollarse más, presentaría un brillo épico en su aspecto. Sus fuerzas crecen y decide irse a otras dimensiones para cambiar aires. En cierto mundo, él adquiere una forma 3D cúbica, lo que le permite tener un aspecto esponjado. Después, tendrá un aspecto de Lego, posiblemente visitando nuestro mundo real. Al tener estas ligeras experiencias, él volvería a su mundo original. Al llegar a su mundo, la letra F, con un poder muy inestable, logra pulverizar todo el cuerpo de la letra K, haciendo que sea derrotado por completo y pasando al otro mundo. La K se vuelve un fantasma, aunque él visitaría fácilmente el mundo de los vivos. Debido a su buen historial, la letra Z decide revivirlo. La K volvería a la vida, aunque en un inicio, teniendo un aspecto algo descuidado. Por un tiempo, él viviría de esta forma. Su amigo la letra Q se compadece de él y le brinda asilo. La letra Q y la letra K comienzan a entrenar a diario, y esto con el tiempo ocasionaría un gran aumento de fuerza de la letra K. Él aprende a modificar su cuerpo y así ser bastante poderoso. Al parecer, la K habría encontrado el secreto de las letras. Acá es cuando la K pasa por diversas transformaciones, como pruebas de entrenamiento. La K pasa un proceso de cambio mientras sus fuerzas se centran. La K logra centrar tanto su nuevo poder que adquiere el color de la letra que representa. Esto le da un gran plus de fuerza y le permite comprender más sobre el entendimiento de este mundo. Cuando pasa por esta forma, él comprende la existencia de la letra Z y sus acciones como planeta. La K pasa rápidamente a estas formas de sus compañeros. Cuando la letra K se centra en la W, él adquiere conocimiento celestial y hasta místico, lo que le permite comunicarse abiertamente con la letra Z. Esto hace que la K reciba un mensaje directo de este mismo planeta. Y la Z le menciona que debe de aniquilar a la letra F. Así es como la K, siguiendo las órdenes de la Z, se enfrenta con la F. En esta batalla, la K ganaría la F y adquiriría esta forma. Con este aspecto, la K se vuelve malvado y comenzaría a atacar a sus amigos las letras. La K se llena de tanto poder extraño que sus ojos comienzan a ponerse rojizos. Esto lo haría actuar más malévolo que antes. En su interior, él no comprendía el por qué la Z le había dicho que atacase a la F. Todas las demás letras poderosas se juntan y aniquilan con mucha tristeza a la letra K. Pero la K no llegaría a ser aniquilada del todo y pasa a convertirse en un zombie. Él estaría con esta forma por mucho tiempo, hasta que la P le brinda un apoyo. La K adopta esta forma y se cura de cierta manera. Todo este hecho traumático haría que la K le reclame a la Z. Pero acá es cuando ocurriría un milagro. La K comienza a llorar y de sus lágrimas nacería una gema poderosa. Ahora la K tendría la habilidad de transformación. La K llega a transformarse brutalmente y adquiere un nuevo aspecto. Él era capaz de viajar entre realidades, crear objetos con el pensamiento y tener un contacto con Dios. Es decir, la K se volvería un mensajero de la Z. La letra K crea una iglesia de la Z en donde van todos sus amigos las letras. Solo la F se resistiría a entrar a este culto. La K toma forma humanoide para convencer a la F. Después de muchos intentos, al fin logra calmar a la letra F y purificarlo por completo. Al parecer esto era la misión que la Z había encomendado a la K. Y él al fin lo había logrado. Al pasar los años, la K tomó forma de algunas letras para ayudarlos. Por un tiempo fue la Y para mejorar su pérdida de la letra X. En otro momento, él mismo reviviría a la X y adquiriría conocimiento ninja como agradecimiento. Así es como pasaron los años y la K se habría convertido en un anciano profeta. Todas las letras lo admiraban y hasta veneraban de cierta forma. La letra K había alcanzado un poder magistral, aunque ahora estaría anciano y con el tiempo pasaría mejor vida. En el otro lado, la K toma esta forma. La Z, que estaba muy orgulloso de él, decide concederle el deseo de ser un dios en otro mundo. Así es como la K se convierte en un planeta enorme con un gran poder épico. En su interior albergaría mucha vida, letras de diferentes idiomas y hasta números, siendo un planeta muy importante en el universo. Estos fueron todos los niveles de poder de la letra K. Averiguar esta información me ha costado cientos de años de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Si quieres apoyar al canal, suscríbete, que es gratis. Deja tu like, que es gratis. Comenta qué otros niveles de poder deseas y comparte esto. Y comparte este video con tus mejores amigos. Y si no tienes amigos, puedes convertirte en miembro honorario para darnos de comer humildemente. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el tracer, la waifu en persona. Recuerda visitar mi canal secundario, que es otaku y de videos random. Y también mi canal de Job2e morado, que nadie me ve, ni mi madre ni mi abuela. Tan solo tengo 5 espectadores. Así que por favor, visita mi canal de Job2e morado. Ahora sí cracks, adiós gente que jamás conoceré en mi triste vida de otaku solitario. Adiós para siempre. Bye.